Vamos a comenzar. A ver, esperen. Ya, ¿se ve? Por favor. Sí. Sí, súper. Ya, entre medio les voy a ir haciendo preguntas ya, así que por favor vayan estando atentos. Entonces, hoy día vamos a hablar de intracción intermolecular. Este es un tema que ustedes ya vieron en química general y probablemente algunos puntos también en química orgánica. Con la diferencia de que acá vamos a agregar otros puntos, otras intracciones que probablemente no hayan conocido y que en el mundo del diseño de fármacos son bastante relevantes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Súper. Comencemos entonces. Los objetivos principales de este módulo, de esta parte, es que ustedes puedan conocer los distintos tipos de interacciones que existen, como les mencioné, además de predecir los tipos de interacciones intermoleculares. Esto ya sería como una introducción a lo que es el docking, el acoplamiento molecular, y también algo que se conoce como diseño de novo, que es diseñar moléculas a partir de los aminoácidos que se encuentran en el receptor. ¿Ya? Entonces, los objetivos que ustedes entiendan estas interacciones, las conozcan, al menos lo que puedan atrapar de ellas, y usarlas para poder predecir nuevas interacciones y nuevas moléculas. ¿Ok? Bueno, ¿por qué debemos estudiar interacciones intermoleculares en química medicinal? Bueno, los puntos principales, porque los biólogos deben saberlo bien también, es que se mantiene la estabilidad en las macromoléculas o en las proteínas. Además de que son los responsables de el acoplamiento molecular, y un punto importante, no sé si el profe se los mencionó, es que puede marcar la diferencia entre un fármaco agonista y antagonista. ¿Recuerdan que el profe les habló de los fármacos agonistas y antagonistas? Y también del agonista inverso. Sí, también está el agonista inverso. Pero en este caso, recuerden que el antagonista lo que hace es como especie de tapón, ¿cierto? Se mantiene fijo en su sitio activo. Entonces, la diferencia aquí es que una molécula que tiene muchas interacciones intermoleculares, lo más probable es que sea muy difícil que salga de su sitio. Por lo tanto, va a estar ahí, anclada, más tiempo del que debería. Por lo tanto, en vez de dar la respuesta biológica que uno esperaría, también podría darse experimentalmente que cambie su comportamiento a un comportamiento antagonista. ¿Cómo podemos saber eso? Necamente de una manera experimental. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a mover a otro programita. Esto es un software, lo se ve, ¿cierto? Este es un software que nosotros utilizamos mucho, que se llama Maestro Scheringer. Aquí tengo una estructura de una macromolécula que ustedes conocen perfectamente, que es la del ADN. Como podemos ver en este punto, voy a acercar un poquito. Si se fijan, esto también deben saberlo, estos guiones amarillos que nosotros vemos acá son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es una interacción que Archie menciona en muchas áreas de química, que en el caso del ADN, su principal función aquí es que mantiene la forma, esta forma de hélice que tiene respectiva del ADN. Si se fijan bien, esto entra en las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Citosina, timina, venina, guanina, si no me equivoco. También, otro ejemplo, esta es una proteína de membrana, creo. Esta es una conexina, una conexina 50, una estructura cristalina de una conexina 50. Y, nos acercamos un poquito, así muy al pequeño, no sé si lo logran ver, aquí, por ejemplo, todas estas secciones que tenemos acá, es una forma gráfica de representar las interacciones que están ocurriendo entre aminoácidos. por lo tanto, la forma que tiene esta proteína, también se le están dando las interacciones. ¿Ya? Por eso también es importante. Miren, quiero, a ver si puedo sacar un poco esto. Ahí, ahí está. Miren, ¿ven estos tubitos amarillos que están aquí? No sé si ustedes recordarán las clases de química orgánica que se hablaba de enlaces disúlfuros. Aquí, también se ven. De hecho, aquí podemos ver claramente que hay un, que hay un enlace covalente entre estos dos, entre estos dos átomos, todos los átomos de azufre. Ya vamos a hablar un poco de las diferencias específicas entre cada punto. Y lo que tengo acá es un trabajo en el que he estado participando donde vamos a ver cómo podemos ver los resultados, perdón, de un docking realizado en este programa. Mira, a ver, voy a especificarle el programa que me muestre solamente los interacciones del ligando y del receptor. Aquí. Primero, contexto. Esta molécula, que tenemos acá, se llama DASATINIP. Se utiliza para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. ¿Ya? Y aquí está en su receptor ABL, que es un receptor que se encuentra en el citoplasma, si no me equivoco. Bueno, lo importante aquí es que podemos ver que presenta algunas interacciones. Todas estas guiones que nosotros vemos acá son las interacciones que se representan en el docking. Que es decir, ¿con qué aminoácidos está interactuando con mi posible fármaco? Y, bueno, podemos también hacer un análisis 2D. Aquí, miren. ¿Se ve esta ventanita? Sí. Ya. Sí. Aquí hay una representación mucho más fácil, digamos, de ver los aminoácidos que se encuentran en su alrededor. acá estamos viendo solamente un radio de 4 Armstrong desde el centro del ligando, ¿ya? Después, cuando veamos los cursos de docking y dinámica, les voy a explicar un poquito más el detalle de este término, bueno, que es el cutoff. Pero por ahora solamente nos interesa ver que claramente hay aminoácidos que pueden hacer interacciones con las moléculas orgánicas que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? esas son como las principales funciones de este tipo de fuerzas, ¿ya? Volvamos a la presentación. Ay, se me fue, tengo muchas ventanas abiertas. Aquí, continuemos. Entonces, vamos de lleno con la materia. ¿Qué es una interacción intermolecular? Esta es la pregunta básica, solamente le estaba dando el contexto. Bueno, primero, son un tipo de fuerzas de atracción electrostática bastante débiles que ocurren entre moléculas, tanto polares como apolares e incluso también iónicas entre cargas. Por un lado, tenemos lo que es el enlace covalente, ¿ya? Y por otro lado, tenemos lo que es la interacción, también llamado como enlace o interacción no covalente para hacer la diferencia entre un enlace covalente. Alguien, aquí, en la sala, me podría decir eh, cuál es la característica principal de un enlace covalente. ¿Aló? ¿Que se comparten electrones? Ya, ya, eso, muy bien, que se comparten electrones, muy bien. Ahí ya tenemos una diferencia, porque el enlace covalente, como bien dijeron, es un compartimiento entre, en este caso, el electrón que tiene el átomo de hidrógeno y el electrón que tiene el átomo de cloro. Ahora bien, la interacción no es nada más que una cosa eh, como magnética, por decirlo así, electrostática, ese es el término correcto, donde por un lado, en el caso del hidrógeno, vamos a tener una densidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el electrón, en este caso, pero la nube electrónica de este átomo se va a ver desplazada por efecto inductivo hacia el átomo que sea más electronegativo. Esto en todo caso, para generar la polarización, esto hay que verlo como si fuese una nube grande, como una esfera. Esta esfera va a modificar su estructura dependiendo si de un lado hay algún átomo que pueda generar este efecto inductivo o si simplemente son apolares y no hay este tipo de polarización, ¿ya? pero cuando se da, aunque sea mínima, mínima polarización o instantánea o inductiva, también podemos ver interacción. Ahora, aquí hay algunos apuntes importantes para medir también las fuerzas de estas interacciones, es necesario conocer o al menos tener una idea muy general, al final les voy a mostrar una tabla, de las energías que presentan estas interacciones. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos saber si son más fáciles de romper o no. Por ejemplo, aquí tenemos ya una relación entre lo que es la interacción entre este ácido clorhídrico estando líquido o incluso vaporizado que es de 16 kiloyulmol versus la energía necesaria para romper un enlace covalente que es de 431. Es demasiada la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Por lo tanto, no hay comparación. Enlace covalente un enlace es una cosa muy fuerte y la interacción es algo mucho más débil que no depende de un compartimiento electrónico y que además tiene una energía considerablemente menor versus al de un enlace como tal. ¿Ok? Ahora bien, como mencionamos, nuestro objetivo es que nosotros podamos determinar qué interacción vamos a ver entre el sitio activo y nuestra molécula. Y en el sitio activo, por supuesto, que tenemos aminoácidos. Así que, lamentablemente debemos conocer, lamentablemente para los químicos, debemos conocer al menos la estructura de los 20 aminoácidos principales. El profe ya les habló de los aminoácidos, sus características esenciales, estructurales, pero aquí les vamos a dar un pequeño repaso porque vamos a tener que jugar un poquito con ellos. Bueno, en este grupo tenemos los que son los hidrofóbicos no polares, ¿ya? que ahí está glicina, lanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina y triptófano. La principal como idea de este grupo es que son hidrofóbicos, no tienen como un carácter polar. El profe ya les explicó los ejemplos que hay en este caso. Como dato adicional, recordar que la glicina es apolar, o sea, perdón, es aquiral, que si se fijan tiene dos átomos de hidrógeno, por lo tanto ya no está cumpliendo con la definición o el concepto de quiralidad. Y por otro lado, como dato freak, la prolina la suelen clasificar como un aminoácido, no como un aminoácido. Y esto es porque el protón, perdón, a ver, voy a ver si puedo, no, no puedo, ven mi mouse, perdón. Sí. Ya. Entonces, en la parte del nitrógeno, recordar que en estos grupos vamos a tener un protón que puede ser ácido en una medida muy pequeña. Por lo tanto, puede desprender, sí puede generarse un enlace doble, acá es generando un imino, un grupo imino. Entonces, por eso, dato freak, la prolina la suelen clasificar algunos bioquímicos o biólogos moleculares como un iminoácido. No es relevante para esto, pero un dato interesante. Por otro lado, tenemos los hidrofílicos, los que sí son polares, pero que no se ionizan a pH 7. Estos valores, esto es importante porque en síntesis orgánica y en otros aspectos trabajamos con otros pH, ya sean muy ácidos o más básicos, dependiendo la necesidad. Para este caso del diseño, siempre tenemos que pensar que nuestro ambiente es de un pH 7, pH neutro, pH fisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, en este pH fisiológico tenemos que la serina, cisteína, treonina, metionina, asparagina, glutamina y tirosina no se ionizan pero tienen un carácter polar. Pregunta, pregunta de química orgánica, ¿alguien sabe o tiene alguna idea de cuál es el pK de un grupo de alcohol? ¿de acuerdo? Si no saben, díganme también, estoy aquí para decirles. Yo por lo menos no sé. Ya. ¿Están todos en la misma? Ya, ok. El pK de un ácido va de entre los 16 a los 18, dependiendo si es primario, secundario o terciario. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente va a ser ionizado por algo que sea alrededor de su pK. En química orgánica se suele hablar de que cuando hay una protonación, la diferencia entre un átomo y el otro, la diferencia entre pK no debe ser mayor de 3 puntos. La diferencia entre 7 y 16 es casi el doble, es más del doble. Por lo tanto, en el pH 7 que nos encontramos, un grupo de alcohol no se puede protonar. ¿Ok? Ya tanto el que está en la serina como el que está en la treonina. ¿Ya? Por eso, estos grupos son así. Y bueno, la esparagina si se dan cuenta es un grupo amida. ¿Cierto? ¿Alguna característica principal de los grupos amida? Que es muy parecida a la del grupo del ácido carboxílico. Bueno, aquí el par electrónico del grupo amino va a estar en resonancia con el del grupo carbonilo, ¿verdad? Por lo tanto, hay una deslocalización de la carga y al haber una deslocalización es poco probable cinéticamente que ocurra una protonación. Por eso están aquí. Ahora, aquí tenemos los... Ay, perdón. Estos son los ionizables. Tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico que si se dan cuenta es un grupo de ácido carboxílico. Que en este caso el ácido carboxílico tiene un PKD si no me equivoco cinco. No recuerdo. Pero es bajo, es menor que siete. Por lo tanto, bastan en su manera desprotonada. Si quieren revisar un poco más de esto, tendrían que leer los capítulos de ácido base de química orgánica porque ahí se juega harto con eso de la protonación, la desprotonación, pero para darle el contexto, nosotros solamente trabajamos en TH7. Entonces, es más fácil determinar si es o no es o si es protonable o no es protonable. Esto, si no se acuerdan o si no tienen la capacidad de memorizar lo suficiente para ver los grupos. A mí me cuesta memorizar, entonces me aprendí eso para poder determinarlos mejor. Pero bueno. Ok. Y el otro grupo son los que sí se ionizan. Ahí está la alicina, la arginina y la histidina. La histidina nos va a dar muchos problemas cuando hablemos de dinámica molecular. Ya veremos por qué, ¿ya? Pero por ahora solo preocúpense de que está protonada. ¿Ok? Bueno, durante la mitad del siglo Uy, se me tapa esto. Permísame. Ay, perdón. Bueno, ya. Durante la mitad del siglo XX se pronuncia, empezó a a decir que realmente existen interacciones no covalentes y que pueden regir también la formación de cristales, la solubilidad, las estructuras de macromoléculas como ya vimos como en el caso del ADN y de otras proteínas y las interacciones enzima, sustrato, inhibidor y ligando receptor que para efectos de este curso y de este módulo solo nos enfocamos en el ligando receptor. Bien, empecemos ya con la materia. Puente de hidrógeno. Vamos a definirle. Bueno, vamos haciendo memoria de lo que fue química general donde aquí nos describimos lo que es un puente de hidrógeno que no es más que un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo. ¿Verdad? Aquí hay otros conceptos que es el dador y aceptor. Aquí en el diseño de fármacos se usan mucho estos términos. El dador de puente de hidrógeno y el aceptor de puente de hidrógeno. ¿Quién vendría siendo el dador? Pues el grupo que esté generando el puente de hidrógeno que sería el hidrógeno por supuesto el hidrógeno ácido. Este hidrógeno al estar en contacto con otro átomo electronegativo nos va a dar la interacción del puente de hidrógeno. Por lo tanto el hidrógeno se está comportando como aceptor y el átomo electronegativo que se encuentra del otro lado vendría a ser el aceptor. ¿Ya? Fíjense aquí el puente de hidrógeno tiene una gama muy amplia de posibilidades de energía. Estamos hablando de un aquí estamos en calorías de un equilocalmol a cuarenta. Es grande la diferencia pero por lo general se suele reportar de cinco. ¿Ya? Aquí puede que algo les llame la atención que yo estoy colocando un cloro un bromo y un azufre. ¿Ya? Esto es porque no solo depende de qué tan ácido es el hidrógeno también depende de qué tan electronegativo es el aceptor. ¿Ya? Hay pequeños casos en los que se han visto que el cloro puede formar puente de hidrógeno pero es muy rebuscado. Se los coloco ahí para que sepan que existe que se puede dar pero que por lo general se tiende a omitir o a relacionar con otro tipo de interacción. ¿Ya? Dato importante las distancias sobre todo cuando hablemos después de dinámica y docking las distancias en las que se pueden formar estas interacciones. Recuerden que mencioné que las interacciones no son más que una fuerza electrostática de atracción bastante débil. Entonces si es muy débil ¿qué pasará si yo los separo demasiado? ¿Habrá o no habrá interacción? O más probable es que no porque al ser muy débil no se genera este esta interacción esta fuerza. Pero por otro lado si logro que estén muy cerca lo más probable es que por polarización sí se pueda dar. ¿Ok? Ya. Vamos quiero ver si ya vamos a mover un poquito a la pizarra eso aquí eso quería mostrarles la misma imagen que está en el en el PowerPoint. ¿Ya? Por un lado tenemos el átomo de oxígeno que está aquí el átomo de oxígeno es muy electronegativo por lo tanto esta nube rojiza que vemos acá es de densidad negativa por lo general las densidades las solemos representar con un delta esto parece como una nota musical pero es un delta ¿Ya? Y por otro lado por el mismo efecto electronegativo del oxígeno tenemos un átomo de hidrógeno que tiene una densidad positiva y vemos que se puede generar esta interacción por un tema de polaridades ¿verdad? Por otro lado aquí tenemos otra molécula de agua con sus átomos de oxígeno y sus dos átomos de hidrógeno electrones desaparecidos entonces tenemos que el hidrógeno de este grupo es un carboxilo el carbono el oxígeno el hidrógeno ¿Ya? Acá también podemos ver lo mismo tenemos que hay un hidrógeno ácido es decir un hidrógeno de densidad positiva de densidad positiva y un oxígeno que ya es de densidad electronegativa interacción también ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No? No Súper ¿Todo bien? Perfecto Volvamos a la presentación entonces Ahora una pequeña preguntita aquí para que para que no se me amontone prendan el micrófono y digan yo respondo y así vamos diciendo ya porque si no me van a responder todo y va a ser un poco caótico Bien tenemos una pequeña pregunta indicar cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno esto considerando que están con un mismo aceptor es decir da lo mismo el átomo que sea es el mismo aceptor para todos con la diferencia de que se está viendo qué tan ácido está haciendo el protón qué tan ácido está haciendo el hidrógeno ¿Ya? ¿Cuál creen que pueda ser A, B, C o D? Yo creo que la E ¿Cuál? La E La E ¿Alguien más? Yo creo que es la P La P Ya ¿Quién más? Yo también voy por la B Ya Vamos dos con la B y uno con la E La B La B tres con la B Muy bien es la B ¿Correcto? Ahora hay un detalle aquí la pregunta va solamente por o sea con un átomo aceptor que sea igual ¿Ya? y tenemos que el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno y el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica por lo tanto tiene una electronegatividad mayor que los anteriores si lo vemos desde ese punto claro el átomo de hidrógeno que está conectado al flúor está siendo mucho más polarizado que lo que es el oxígeno y lo que es el nitrógeno por eso sería B ¿Ya? Muy bien ahora hay un pequeño detalle con respecto al flúor ¿Ya? y es que en fase líquida el flúor o el ácido fluorídrico por lo general cuando se presentan sus interacciones tiene esta forma como una forma de zig zag o sea que como átomo como molécula solamente puede presentar dos interacciones esto tomando en cuenta la distancia y el ángulo ¿Ya? por eso les decía que es importante destacar las distancias de las interacciones y también los ángulos no me olvido mencionarlo pero sí los ángulos que por lo general son de 180 grados por otro lado tenemos la molécula de agua el puente de hidrógeno que puede formar el agua el agua en fase líquida aquí tenemos que el agua puede tener hasta cuatro puentes de hidrógeno son bastantes es por eso que el punto de ebullición de uno versus el otro es mayor aquí el que sería mayor sería el agua porque tiene más interacción ¿Ya? es como un pequeño dato para tener en consideración es cierto que el flúor es muy electronegativo pero también hay que considerar el aceptor ¿Ya? y el flúor es medio mañoso siempre va a ser como el alumno especial ¿Ya? el flúor siempre va a estar ahí como dando detalles haciendo haciéndose el especial ¿Ya? bien otra pregunta ¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo dipolo? aquí ya no me está interesando quién está qué tan ácido es el hidrógeno aquí me está interesando qué tan el hecho negativo es el aceptador ¿Cuál creen que puede hacer? yo creo que es la C la C ¿Por qué? ¿Por qué? no sé ¿Alguien más? Ya estas se las voy a dejar así como para que la queden pensando porque lo más probable es que esta no terminemos toda la materia el día ¿Ya? lo más probable es que el miércoles nos tengamos que juntar de nuevo y ahí tengamos que continuar por lo tanto se las voy a dejar ahí ¿Sí? que si quieren saquen la captura y todo y la revisan y el miércoles las vemos ¿Ya? interacciones de Van der Waals pasemos avancemos a la siguiente parte bueno Van Van der Waals así se pronunciaría correctamente Van der Waals creo son las más débiles que hay de las interacciones ¿Ok? que incluso para el diseño de fármacos por lo general se omite ni siquiera se considera como algo importante pero está entonces mientras más tengamos mejor dependiendo de la necesidad ¿Verdad? Bueno esto lo vamos a pasar un poquitito más rápido porque ya lo han visto esto ya lo conocen tenemos las interacciones dipolo-dipolo que sería una interacción no covalente ¿Cierto? entre dos moléculas polares aquí entraría el ejemplo del ácido clorhídrico tenemos que el cloro no es tan electronegativo por lo tanto esto no se puede considerar como un puente de hidrógeno como tal porque el aceptor también está haciendo un cloro ¿Ya? por lo tanto ya se aleja de la definición de puente de hidrógeno y entramos a la dipolo-dipolo antiguamente textos atrás antiguamente se consideraba el puente de hidrógeno dentro de la Funderwald pero al ver que tiene una mayor fuerza y una mayor energía no entra dentro de este grupo va a ser muy diferente a las demás en cuanto a energía tenemos también las interacciones dipolo-dipolo-intuosido es decir entre una molécula polar y una molécula apolar ¿Ya? se lo llama inducido porque lo que ocurre es que digamos que mi celular es una molécula polar digamos que este lápiz es un hidrocarburo como unisilvestre ¿Ya? si yo acerco mi celular hacia el lápiz inerte su nube electrónica por repulsión lo más probable es que se esté desplazando ¿Ya? su nube electrónica se va a desplazar al desplazarse se va a polarizar pero muy pequeño y en un instante ínfimo que se va a polarizar por lo tanto mi celular va a ser el que esté polarizando al lápiz porque es apolar pero es momentáneo es como que lo acerco y se van y en ese momento aquí se acercaron y este se polarizó y por lo tanto hay una interacción tipo lo tipo lo inducido así de débil e instantánea puede ser dispersión de London estas ya son muchísimo más débiles porque son entre dos moléculas apolares como si yo tuviera dos lápices que no estoy juntando no tienen polaridad no son polares no hay un desplazamiento de nube electrónica pero cuando se están lo mismo cuando se están acercando se polariza una versus la otra y al polarizarse tenemos interacción pero como es tan débil no es tan considerable ahora bien tenemos que en química orgánica yo siempre recuerdo a la profesora Juan y Soltejo con este ejemplo que hay ciertos hidrocarburos de cadena larga que tienen un punto de ebullición bastante alto y estamos considerando que solo hacen interacciones de dispersión de London ¿cómo es posible que a partir de una interacción tan débil tengan un punto de ebullición tan alto? bueno la explicación a eso es que al estar solapadas digamos que mi mano es otra puede ser con las manos digamos que mis manos son moléculas apolares que se están acercando se va a generar un efecto sándwich porque un átomo de carbono va a interactuar con uno el otro con el otro y así son pequeñas interacciones de London que están juntas si yo solamente las conecto así desde un punto con un solo punto lo más probable es que sea algo muy débil y no se va a unir tan fuerte pero si tengo 10 puntos que se están conectando juntos 20 puntos que se están conectando juntos ahí cambia ahí la fuerza de la interacción es mucho mayor es como la película Bicho cuando hablan de que una hormiga no puede ser tan peligrosa pero qué pasa si todas las hormigas se aglutinan y empiezan a atacar a los saltamontes la fuerza cambia ¿verdad? es lo mismo ok y la otra es la ion dipolo esta es la más sencilla porque es una molécula polar ya puede ser un ácido clorhídrico o cualquiera que tenga cierta polaridad y un ion que puede ser un metal como el sodio un halógeno como el yodo o alguna algún aminoácido que esté ionizado ¿ya? pero para ese caso vamos a entrar con otra ahí se ve otra interacción ¿ya? las interacciones de Van der Waal como mencioné son muy débiles en cuanto a kilocalorías son de 0.1 a 1 kilocaloría y aquí hay cierta particularidad y es que a 6 amostras no se observa y a menos de 4 se genera una actividad repulsiva es muy interesante esto de las interacciones de Van der Waal pero son muy relevantes aún así considerando que son bastante débiles y bastante quisquillosas si tuviera que describirlo de alguna manera pero son bastante importantes inclusive como dato freak los geckos en las palmas de sus manos generan interacciones de Van der Waal con las superficies sobre todo con las superficies de las paledas del vidrio y de donde quiera que se pueda pegar y aún así se mantiene sujetado en su en la superficie como lo hace pues son un montón de interacciones de Van der Waal que están juntas se dan cuenta el gecko no se va a caer a menos que nosotros lo tomemos y lo saquemos claro pero así por sí solo no se va a caer y solamente se sujeta por interacciones de Van der Waal es curioso que una interacción tan débil pueda mantener a un animal sujeto a una superficie vamos a la pizarra esta molécula que tengo aquí mal dibujada ¿puede hacer puentes de hidrógeno? sí sí, ¿cierto? tiene un hidrógeno ácido que está conectado con el nitrógeno aquí este este es el ciclo de aquí medio chiquito puede hacer puentes de hidrógeno o puede aceptar puentes de hidrógeno ¿está siendo un aceptor o un dador? un aceptor correcto un aceptor el oxígeno estaría funcionando como aceptor y aquí perdón este ejemplo ya lo vimos el ácido carboxílico ¿cierto? así que este sí puede generar y también puede aceptar puede aceptar por la parte carbonílica y puede dar por la parte del hidróxilo ¿y esta molécula puede? no no, no puede hacer puentes de hidrógeno y ni tampoco puede aceptarlo ¿ya? no se confunda porque claro uno puede pensar ah, aquí hay un par de electrones y que puede que se dé no de hecho hay una interacción específica que tiene que ver con con estos enlaces pi pero ya la vamos a ver paciencia y aquí les tengo un pequeño ejercicio de química orgánica uno entonces empecé a preguntar las primeras pruebas tengo aquí un éter ¿ya? ¿se fijan? es un éter aquí y tengo un alcohol el punto de ebullición del éter es de 35 bastante bajo y el punto de ebullición del alcohol es de 118 alguien uno que pueda ¿alguien me puede explicar por qué? es por las interacciones cierto ¿qué interacción está generando el éter? a ver me puse mal bien tranquila tranquila pero analicemos el éter es polar la molécula es polar ¿puede haber un punto de polarización ahí? ¿no? no es muy débil mira si yo lo dibujo así lo voy a poner como R ya para no ponerlo CH claro el oxígeno es solo con que está junto a dos carbonos conectados por cada uno entonces como que el vector que se puede generar no va a ser tan fuerte como si estuviera con un solo hidrógeno porque la nube electrónica que va a desplazar no es tan grande lo voy a representar así digamos vemos que el alcohol tiene a ver una nube de esta manera y el otro el éter es muy parecida una cosa así ¿ya? se genera una polarización pero muy débil incluso alguna ni siquiera la consideran se suele considerar al éter como una molécula polar que tenga interacciones del hondo o no algún Van der Waal como dipolo-dipolo o dipolo-inducido incluso por eso que tiene un punto de audición tan bajo ¿ya? ¿cuál es exactamente? ahí se los dejo el criterio de ustedes eso está en un ejercicio que está en casi todos los libros de química orgánica y por otro lado tenemos que el alcohol ya vimos que puede tiene un grupo que genera puente de hidrógeno y que además el mismo oxígeno va a funcionar como aceptor entonces eso explicaría por qué tenemos diferencias de puntos de ebullición ¿se acuerdan que en la en química orgánica siempre salían ciertas moléculas y había que clasificarlas según sus puntos de ebullición solamente viendo qué interacciones podían generar ¿a qué es parecido? ya muy bien continuemos ya aquí ya empezamos vamos a hablar con las que son menos frecuentes menos conocidas ya tenemos las interacciones hidrofóbicas primero que todo hay que definir lo que es hidrofobicidad ¿no? y por definición no es más que una sustancia o una molécula o un compuesto que no es visible en agua o sea que no se disuelve en agua pero la molécula queda atrapada en una red de moléculas de agua ¿ya? tomando en cuenta que esta molécula no puede interactuar con ella el agua se acomoda a su manera para poder atraparla y esta pueda mantenerse en la solución este complejo de una molécula apolar rodeada de moléculas de agua se le conoce como clatrato el complejo ese complejo en general la molécula hidrofóbica recubierta en agua ahora ¿qué pasa si yo tengo más de una molécula de agua? ¿cómo va a ser este como enrajecimiento no sé si esa palabra existe esta cobertura? bueno para poder describirlo tengo aquí dos dos modos en los que se puede el agua ordenar en moléculas hidrofóbicas recordemos hidrofóbica no genera puentes de hidrógeno no genera interacciones iónicas nada con el agua pero al entrar en contacto con el agua el agua la encierra como un método como tipo micela o algo donde pueda mantener esa molécula apolar de algún modo esta molécula va a estar dentro de la solución ¿verdad? pero bueno existen dos maneras de representar esta interacción entre las moléculas apolares y el agua ¿cuál va a ser la mejor? la que la que tenga menor disminución de su entropía no sé si ya pasaron por fisicoquímica pero cuando hablamos de entropía aquí en este caso no es más que el grado de desorden ¿ok? los que hayan visto algo de termoestadística lo más probable es que me digan no tú estás equivocado porque la entropía tiene que ver con el nivel de no sé microestados ok eso no aquí no ¿ya? si alguien le dice eso para este contexto no para otros sí para cuando hablemos de dinámica y dogging ahí sí aquí no aquí no es más que desorden ¿ya? entonces tenemos un caso el caso 1 donde tenemos una molécula hidrofóbica dos moléculas hidrofóbicas perdón que están siendo separadas por las moléculas de agua enrejadas una y otra separada ¿ya? se dan cuenta esto después lo pueden cuando les mande el pago lo pueden corroborar por ustedes mismos si contamos todas las moléculas de agua claro son creo entre 19 o 17 moléculas de agua que están rodeando a nuestra molécula hidrofóbica en el caso 1 ¿ya? son hartas moléculas de agua que lo están rodeando generan este efecto de jaula y el segundo caso es que las dos moléculas apolares están siendo atrapadas juntas ¿ya? ¿qué está pasando acá? que necesitamos menos moléculas de agua para enjaular estas dos moléculas hidrofóbicas por lo tanto en la solución va a haber una mayor cantidad de moléculas de agua dispersas por toda la solución entonces considerando que lo más favorable es que haya mayor desorden digámoslo así discúlpenme los que estudian termodinámica estadística en futuro digámoslo así ¿cuál podría ser el modelo ideal? el primero que estamos usando más moléculas de agua o el segundo que estamos generando que haya más moléculas de agua en el solvente disueltas por ahí ¿cuál creen que pueda ser el modelo correcto? ¿alguien? la segunda aunque creo que las dos igual se podrían generar ya tú dices que la segunda ¿alguien está en contra? ¿están todos de acuerdo? yo también digo que la segunda ya estamos ok entonces ya son dos dos de dos ¿sí? ¿es la segunda? ¿alguien en contra? ¿no? ok sí efectivamente es la segunda porque tenemos más moléculas de agua que están desordenadas por lo tanto cuando nosotros hablamos de hidrofobicidad lo que vamos a estar viendo es que nuestra molécula apolar va a estar enjaulada no individualmente ¿ya? porque así se favorece la entropía del medio de agua esto incluso de donde saqué esta información te mostrán las ecuaciones de físico-química de todo el show para este caso no es relevante por eso solamente me quieren el concepto de desorden ¿ya? y claro aquí tenemos el cierre de esta interacción hidrofóbica porque claro si estamos en un medio acuoso la molécula hidrofóbica se van a juntar y las moléculas de agua van a rodear de apare o de a más mientras lo que sea más estable para el medio ¿ya? y también puede darse como en el caso segundo que partes hidrofóbicas de las moléculas sean afín alguna interacción de Van der Waals o algo que esté metido entre medio va a favorecer a que estas partes apolares estén conectadas se favorezcan con un tema de polaridad si el medio es polar claro las partes que están apolares hacia los lados polares se van a se van a dar vuelta dejando la parte polar el lado polar y la parte polar el lado polar el mismo principio de la membrana celular ¿ya? el mismo principio ahí tenemos ¿ah sí? ¿puede ser que en alguna de estas haber algún caso raro en el que la molécula sea individual? mira la única manera es difícil saberlo pero la única como forma en la que esto se puede asegurar es a través de cálculos teóricos entonces el cálculo te dice que es muy favorable de que se mantengan de apares o de amas porque estás favoreciendo a que las moléculas de agua estén dispersas puede darse que si la molécula es muy grande digamos una macromolécula totalmente polar no se me ocurre ninguna pero digamos claro ahí es probable de que al ser muy grande este por sí solo esté atrapada por un tema de energía ¿ya? puede que así se dé pero por lo general lo que se reporta es que por energía va a como por por temas de energía se va a tender a acoplar entre bar para favorecer esto de que las moléculas de agua estén dispersas por ahí ¿ya? quedó ¿sabes? 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 super ya esto con las interacciones hidrofóbicas ¿ya? por lo general cuando nosotros lo vemos después en el dogging o en las otras partes que vamos a analizar cuando la molécula orgánica tiene alguna sección que sea totalmente apolar el tema hidrofóbico se va a ver cuando esta zona de la molécula se empiece a acomodar entre aminoácidos apolares ahí vamos a estar viendo las secciones hidrofóbicas recordemos que al principio de las presentaciones coloqué los aminoácidos que eran apolares ¿cierto? entre algunos de ellos que yo recuerdo estaban la leucina y su leucina la misma glicina y otros que sus residuos no son más que cadenas hidrocarbonadas o anillos que son apolares entonces esas partes por lo general se tienden a acoplar las moléculas orgánicas que presenten partes apolares se tienden a acoplar entre esas secciones de aminoácidos así se está favoreciendo la hidrofóbicida ¿ok? ya aquí entramos a un tema más interesante que son las interacciones de acoplamiento entre sistemas pi el pi está aquí este es un tema bastante interesante y que hasta el año pasado incluso se ha tratado de dar explicación a cómo es que se genera pero a grande rasgo lo que nos interesa saber a nosotros es que es una interacción no covalente ¿cierto? entre compuestos orgánicos aromáticos por lo general se tiende a representar con el benceno como la imagen que tengo acá como bien ustedes sabrán en el benceno la estructura del benceno que son estos dobles enlaces que están coordinados se deslocaliza la carga porque los electrones se van desplazando y todo lo demás ustedes tienen en la cabeza la imagen del benceno ¿verdad? o lo dibujo ¿sí? a mí no sí por lo menos pero vamos para que no se por refrescar la memoria ¿ya? rapidito tenemos aquí mal dibujado nuestro benceno ya esa es la estructura general donde tenemos el par electrónico de un lado del otro y del otro claro aquí solamente con un hidrógeno porque el carbón no solo puede hacer cuatro enlaces ni se le ocurra dibujarme un benceno así ¿ya? eso no eso está mal ahora tengo que borrarlo a ver no eso no ahí sí ya este lo va a cambiar con color este par electrónico se va a desplazar hacia acá generando que este par electrónico se desplaza hacia acá generando que este par electrónico se desplaza hacia acá lo que conocemos como resonancia ¿cierto? por la resonancia en general y en este caso del anillo lo que va a generar es una deslocalización de la carga de los electrones de los electrones que están generando el enlace pi por eso aquí se representa como un anillo como un globito ¿lo ves? porque es como la representación general de dónde se pueden encontrar los electrones en realidad no podemos llegar y decir ¡ah! mi electrón está aquí no porque está constantemente moviéndose ustedes cuando vean cuénticos y lo mencionaron en química general el principio de incertidumbre tú no puedes tú no puedes saber ni la velocidad ni la posición al mismo tiempo solo puedes saber una de ambas yo puedo saber la posición pero es una posición momentánea porque se sabe que eso está en constante movimiento son aproximaciones entonces yo no puedo decir ¡ah! aquí está mi electrón no puede estar en cualquier parte del anillo por eso se representa como esa nube porque te está diciendo que la probabilidad de que el electrón se encuentre en esa zona es solamente en esa región del anillo ¿ok? entonces esa es la zona pi que son con los orbitales p como se representa la imagen de al lado y los electrones que se encuentran en el orbital p empiezan a desplazarse uno por el otro y así tenemos este anillo de deslocalización ¿se entiende? ahora es curioso esto pero hay muchas explicaciones para decir por qué ocurre esta interacción porque si se fijan tenemos una parte negativa por un lado y una parte negativa por el otro y que al centro es positivo esto se le conoce como un tipo de estructura cuadropolar no vamos a entrar en detalles de eso porque es muy engorroso ahí les dejo ahí la referencia del año 2020 de un estudio donde te muestra la explicación real pero ahí usted se los dejo para estudio personal ¿ya? porque es un poco más complejo y es más profundo pero lo que nos interesa saber es que si tenemos un sistema aromático y un sistema aromático lo más probable es que ocurra este solapamiento ¿ya? puede ser completamente directo que es la forma sandwich que se conoce tenemos la forma paralela que es la de la segunda imagen y la forma de T donde la forma de T sería el protón que está aquí el átomo de hidrógeno que está acá tiene densidad positiva está rodeado de dos densidades negativas entonces este se va a conectar con la parte negativa del benzeno y esto va a ser mucho más estable porque es lo que más se conoce ¿ya? hay todavía incluso hay discusiones de cuál de estos tres es la más estable algunos dicen de que es la forma B otros dicen que es la forma C otros dicen que es la forma A y ahí ya se va desprendiendo todo pero por ahora a lo que nosotros nos importa es la la energía en la que se pueden encontrar y la perdón y la distancia en la que se pueden encontrar ¿ya? y ahí les dejo la referencia después para que ustedes la lean y la revisen y vean las las distintas definiciones de por qué ocurre esto ¿ya? Spoiler se dice recién recientemente el año pasado se descubrió que era algo un concepto llamado penetración de carga ahí se las dejo ustedes ahí lo buscarán después ¿ya? pero sí esta es como la idea principal sistemas aromáticos que al estar en conjunto se van a solapar ¿ya? ¿dónde podemos ver este solapamiento? ustedes recordarán que vimos el esquema del ADN y las bases nitrogenadas citocina timina de miniguanina son aromáticas son anillos aromáticos heterocíclicos ¿cierto? por lo tanto hay estudios que dicen que no solamente el puente de hidrógeno es el que le está dando la estabilidad al ADN sino que también el pie stacking ¿ya? también hay interacciones entre anillos aromáticos recuerden esto solo anillos aromáticos ¿ya? el pie stacking es entre solo anillos aromáticos ¿ya? incluso si damos un ejemplo no no de diseño de fármacos ya más inorgánico o industrial tenemos lo que son las pinzas moleculares ¿ya? como el bu y catcher sí así se pronuncia que aquí está una representación de cómo se puede utilizar para capturar fulleré es lo mismo las mismas interacciones del pie stacking generan de que esta pinza pueda atrapar por este mismo modo de interacción alguna macromolécula de interés por eso se le llaman pinzas moleculares ¿ya? ahí si ustedes se meten a internet y ponen buki catcher molecular pinza no sé pinza molecular en español les va a salir un montón de aplicaciones y utilidades de esto pero como se aleja del tema se los muestro como un dato freaky ¿ya? que sepan que también estas interacciones tienen utilidades no solo en el diseño del fármaco ¿ya? no solo en sistemas biológicos puentes salinos esto es lo más parecido al ion dipolo que vimos delante con una pequeña diferencia una pequeña pero importante diferencia y es que claro es una interacción iónica una carga negativa una carga positiva pero además está siendo acompañada por puentes de hidrógeno ¿ya? un puente salino es una interacción que se subdivide en dos interacciones puente de hidrógeno e interacción iónica ese fin ¿ya? esto por lo general será una separación de cuatro amstrong o menos ya si es más la parte iónica no se va a detectar es el mismo caso de los imanes si yo separo mis imanes no se van a unir pero si los aproximo probablemente sí lo importante aquí es que hay ciertos aminoácidos como vimos que pueden mantenerse en el pH fisiológico con carga que es el caso por ejemplo de la lisina que es la estructura azul que tenemos acá la vamos a ver harto va a ser como la más fácil que ustedes se puedan recordar porque cuando lo visualicen es una cadena larga con un nitrógeno al final que va a tener tres protones protonados cargados por lo tanto la lisina siempre va a estar participando en estas interacciones de carga como lo es el puente salida ¿quién podría aceptar esto? los que son de carga negativa que serían el ácido glutámico y el ácido aspartico que fueron los que mencionamos al principio ¿se acuerda? cuando dijimos que habían ionizado pero de manera negativa en pH fisiológico ahí entra ácido aspartico y ácido glutámico ¿ya? esto es como la idea principal ya después cuando estemos diseñando y tengamos alguna molécula que tenga algún nitrógeno o alguna parte protonable ahí ya es probable que lo veamos también estas interacciones de puente salida ¿ya? si tenemos un grupo un NO2 o algún otro que tenga carga o que esté protonado vamos a verlo porque hay aminoácidos que están cargados así que esa interacción se puede dar picatión esta es muy interesante también y también ya poco tiempo siendo descubierta de hecho recién en el año 1999 se publicó el artículo donde se describe la existencia de esta interacción del picatión ¿qué quiere decir esto? tenemos un lado un anillo aromático o el mismo benceno que tenemos representado en este esquema con la densidad positiva y negativa y un ión así de simple puede ser tanto un ión metálico si estamos en otro medio o si tenemos sales en nuestro medio como también el mismo residuo de lisina este es un residuo de lisina recuerden una cadena larga y un nitrógeno al final esa es lisina y ahí está lisina protonada entre una lisina y un benceno o picatión y entre cualquier otro anillo aromático como también puede ser inverso puede que nuestra molécula tenga este nitrógeno protonado entonces tendríamos que interactuar con fenilalanina tirosina y triptófano estos tres aminoácidos son los que tienen los anillos ¿ya? eso es lo más fácil de recordar porque fenilalanina tirosina y triptófano esos tres pueden hacer tanto el pi-stacking como el picatión porque tienen un sistema aromático en su lado residual aquí hay algo muy interesante que vamos a discutir una pequeña aplicación por parte de este descubrimiento de la existencia del picatión que se puede ver en los receptores nicotínicos de acetilcolina ¿ya? este receptor tiene múltiples formas y además que se puede encontrar tanto en un sistema neuronal como muscular ¿ya? y ahí tenemos cómo se da tenemos la acetilcolina que es un neurotransmisor que tiene el nitrógeno protonado nitrógeno con carga positiva como amonio cuaternario que va a estar interactuando con un triptófano aquí tenemos la estructura del triptófano que para el caso de esta proteína del receptor nicotínico de acetilcolina es el 149 el residuo 149 recordemos que las proteínas están hechas por cientos de aminoácidos por lo tanto una manera de describir puntualmente que a aminoácidos nos interesa es a partir del número en el cual se ubica ¿ya? y ahí tenemos triptófano y acetilcolina ahora supone que estos receptores se llaman nicotínicos porque la nicotina lo que hace es también interactuar con el triptófano ¿ya? se acopla del triptófano y genera básicamente como contracciones musculares o problemas neuronales que son los efectos de la adicción a la nicotina al ser muy afín esta nicotina con este receptor por eso se llama así el receptor se genera esta adicción esta dependencia porque es más potente que en el caso de la acetilcolina y aquí hay una pregunta ya química orgánica y vamos de nuevo tenemos que la nicotina tiene dos nitrógenos ¿se fijan? ¿cuál de estos nitrógenos se va a protonar? ¿cuál de estos nitrógenos va a estar ionizado para poder generar la interacción? porque es con triptófano el triptófano no está ionizado ¿ya? pero la nicotina sí ¿cómo es posible que la nicotina esté ionizada? nos vamos a la pizarra tengo dos nitrógenos ¿cierto? el de este heterociclo creo que es pirimidina piridina uy no recuerdo pero bueno es un heterociclo tenemos nuestro nitrógeno del heterociclo heterociclo aromático y el nitrógeno de este ciclo no aromático ya y es terciario tiene tres enlaces ¿cuál de estos dos nitrógenos se va a protonar? sabemos así el A o el B ¿quién se atreve? vamos piénsenlo piénsenlo esto también son preguntas de química orgánica ¿ya? esto ya es quizá orgánica 2 porque es con nitrógeno con los grupos amino y los otros demás vamos vamos ¿puede ser el B? el B ¿ya? ¿por qué crees que pueda ser el B? no es que veo el nitrógeno que está en el en el en A ¿ya? y me da la impresión que está como más atrapado sus electrones ¿ya? más que nada por eso ¿y en el caso del B no estarían atrapados? ¿sí? es que es por los dobles enlaces que los veo más atrapados muy bien exactamente eso es el par electrónico del nitrógeno está deslocalizado y al estar deslocalizado entra en la resonancia de esto del mismo caso del Bancel por lo tanto si yo acerco un protón al medio es muy poco probable que este par electrónico capte el protón ¿por qué? porque está deslocalizado se mueve en la en el anillo y de ahí está estable y de ahí no quiere salir entonces es muy poco probable que pueda capturar ¿ya? por otro lado vamos a hacerlo con otro color tenemos el caso del B también tiene un par electrónico pero aquí no hay anillos o sea no hay perdón no hay anillos no hay enlaces pi no hay doble enlace son enlaces sigma enlaces simples el par electrónico de este nitrógeno no se puede deslocalizar porque no tiene a dónde ir está ahí fijo por lo tanto si se acerca un protón en el medio le va a ser mucho más atractivo captarlo ¿se fijan? entonces en la molécula de nicotina ¿cuál vendría siendo el que se protone? el B el B va a estar protonado la molécula B va a estar ahí con su protón y va a tener carga positiva ¿por qué? porque se está está utilizando su par electrónico entonces cuando contamos los electrones nos damos cuenta que le va a dar una carga positiva muy bien eso es ahora también podemos explicar esto desde otra perspectiva que es con los valores de acidez recordemos que estamos hablando con protones así que esto también lo podemos describir a partir de sus PK ¿ya? yo juego harto con los PK porque encuentro que se pueden explicar muchas cosas a partir de ahí el problema es que hay que memorizárselos todos y eso es engorroso así que es una muy buena por eso no les pedí que me dijeran PK ni nada por el estilo porque sé que ni yo lo sé así que esto lo busqué en internet ustedes tampoco lo más probable que no los conozcan y está bien por eso les pregunté cuál podría ser según las lecciones así que muy bien ahora analicémoslo a partir de los PK para que ustedes también entiendan cómo poder estudiarlo a partir de acá tenemos el del hidrógeno A lo vamos a cambiar aquí para no confundirnos lo voy a poner A no era este color era este otro color A tiene un PK de 5.2 vamos con NA primero que todo dijimos que eran 5.2 bien para estudiar esto por lo general lo que se hace es trazar una línea y fijamos nuestro centro este centro vendría siendo este pH ¿ya? este centro vendría siendo nuestro pH neutro nuestro pH fisiológico ¿ya? nosotros en este momento estamos ubicados con el nitrógeno A digamos al ojo por aquí 5.2 ¿ya? ¿qué significa esto? significa que por un lado perdón significa que en un pH menor a 5.2 esto va a estar oportunado poco probable probablemente una redundante sí pero puede ser en otras condiciones pero se puede dar y ahora nosotros estamos ubicados aquí el pH 7 es mayor ¿qué pasa si nosotros superamos el valor de nuestro PK lo más probable es que este ciclo no esté protonado ¿se fijan? entonces al estar ubicado en un pH 7 muy lejano de nuestro pH de protonación que es el 5.2 podemos ver que nuestro terociclo va a estar desprotonado ¿ya? y así nosotros podemos explicar por qué este ciclo no se está protonando a partir del PK veamos el otro caso el NB vamos con el NB NB tenemos el PK del NB ¿ya? si lo vamos a hacer más bajito para no confundir 9.89 que si lo buscan este es el PK de un grupo amino común y silvestre el 9.89 ¿ya? vamos viendo de nuevo trazamos nuestro esquema esto es para que ustedes vean cómo se puede analizar a partir de esto tenemos nuestro pH 7 ¿se va entendiendo? ¿sí? ¿todo? ¿sí? digamos que sí bien entonces estamos en nuestro pH 7 pero esta molécula se ubica ya no no nos ubicamos por el lado de acá sino que por el lado de acá estamos por aquí 9.89 cambiamos eso así aquí estamos aquí estamos ahora por lo tanto ¿qué tenemos? si estamos alejados hacia el lado derecho lo más probable es que nuestro nitrógeno no esté protonado ¿ya? pero nosotros estamos aquí el pH 7 el pH fisiológico es menor a nuestro pk por lo tanto ¿qué va a pasar? es que nuestro nitrógeno va a estar protonado ¿lo ven? entonces si nosotros para este caso es simple para allá cuando estamos hablando de síntesis orgánica y ya otros otros medios de reacción aquí probablemente este esquema ya se haga corto porque hablamos de pk mucho más grandes pero como estamos hablando de sistemas biológicos donde nuestro pH es 7 podemos utilizar este esquema para poder entender bien dónde estamos ubicados ¿ya? entonces como podemos ver resumen si nos vamos al anillo al n que estaba anillo aromático vemos que estamos ubicados en 5.2 porque es nuestro pk ¿ya? el valor de nuestro pk por lo tanto si estamos en pH 7 vamos a estar por sobre nuestro pk por lo tanto lo más probable es que estemos en una etapa no protonada ¿ya? y por otro lado si nos ponemos a revisar el pk del otro nitrógeno del nitrógeno b claro podemos ver que acá el pH es inferior a nuestro valor de pk por lo tanto es mucho más probable que esté protonado la que esté desprotonado porque estamos en un medio de pH 7 ¿se entendió? sí sí ¿súper? ya entonces si ya sabemos cuál es el nitrógeno que va a protonarse volvamos a la presentación efectivamente aquí lo podemos es el nitrógeno del nitrógeno b que mencionábamos nosotros ahora nos vamos a ir a algunos programitas vamos a jugar un poco con el 3D díganme si se ve fluido por favor ¿se ve? sí se ve súper ya es un programa de un visualizador de dinámica molecular llamado BMD que también podemos visualizar estructuras moleculares biológicas de formato PDB cuando pase la parte de docking si es que el profesor Jaime no se lo explica antes les voy a mencionar con mayor detalle lo que son los formatos de esto el PDB el PCF el moldoc que son los formatos con los que uno trabaja en general el PDB bueno se obtiene del protein data bank donde están las estructuras cristalinas de la mayoría de las proteínas ¿ya? entonces aquí tenemos la estructura del receptor nicotínico así es entonces me gusta verlo de este programa porque si me acerco podemos ver exactamente cómo es el poro nos introducimos en la proteína es interesante por otro lado aquí ya tengo marcado porque en este programa es un lío marcado así que aquí ya lo tengo marcado aquí en blanco tenemos la nicotina y en verde tenemos el triptófono creo que dije que era ¿verdad? sí el triptófono tenemos el triptófono aquí yo no hice cálculos de dotina así que no vamos a ver la interacción por eso les mostré el GIF pero que sepan que existe una estructura cristalina en la cual nos representa ya la nicotina acoplada ¿dónde se va a acoplar la proteína? ¿se fijan? esto lo más probable es que estén por entre medio de la membrana y los biólogos quizás me puedan ayudar un poco en eso pero lo importante aquí es que podemos ubicar dónde se encuentra cuando veamos de nuevo cuando veamos la parte del dunking o dinámica les voy a mostrar con mayor detalle cómo en este programa podemos determinar dónde se encuentran porque no es tan trivial no es tan intuitivo la verdad ahora nos vamos al otro programa al maestro y aquí yo lo tengo un poquito más representado bueno si se fijan en la misma estructura ya no hay ningún cambio al respecto pero si yo me voy aquí a esta lupita que tengo en estructura si yo marco dijimos que era el 149 ¿verdad? 149 ahí escribo el número del residuo selecciono cualquiera selecciono cualquiera y no se selecciona a ver esto ahí está eso es y ahí lo tenemos y es un poco más fácil después cuando les muestre cómo hacerlo en BMD van a ver que no es tan sencillo pero bueno por un lado les adelanto que BMD es un programa de software libre o sea que uno por través de cubando y otros tipos de programas que uno puede crear puede ir modificándolo esa es la ventaja que tiene en cambio esto es un software pagado y solamente lo utilizamos más que nada para visualizar claro también podemos hacer cálculos pero ese es otro punto que les explicaré después por ahora lo muestro aquí como visualizador porque encuentro que se ve más bonito y ahí tenemos también en blanco la nicotina y tenemos nuestro receptor de triptófano que si lo vimos está ubicado en la misma posición ahí está ¿lo ven? volvamos a la presentación me pasé ahí que es justamente lo que teníamos aquí en este kit la interacción que ocurre entre el nitrógeno protonado y el triptófano bien este acoplamiento es el que nos da la respuesta de por qué la nicotina genera esta adicción porque es una interacción bastante estable ¿ya? en el receptor nicotínico bien ya para ir finalizando les voy a dejar como introducción el siguiente punto que vamos a hablar el miércoles que son los puentes de halógeno ¿ya? esto es un tema que me parece bastante entretenido primero definamos lo que es un puente de halógeno ¿ya? sigue siendo una interacción no covalente pero es entre un átomo halógeno X y una molécula con un sitio negativo como lo que es una base de Lewis ¿ustedes se acuerdan lo que son los ácidos y bases de Lewis? ¿sí? ya entonces yo le hago un concepto importante porque se va a repetir harto sobre todo en química orgánica si en algún momento hacen síntesis les van a hablar harto de oh la base de Lewis oh el ácido de Lewis que no es más que si tiene muchos electrones o no ¿ya? para este caso la base de Lewis sería algún átomo que tengas muchos electrones no enlazados ¿ya? ahora bien aquí hay algo muy interesante porque nosotros los halógenos ¿cómo los tendemos a representar? con muchos electrones ¿cierto? el flúor con 2, 4, 6, 7 el carbón el cloro perdón el bromo el yodo todo es igual un montón de electrones y está interactuando con una base de Lewis que es exactamente lo mismo muchos electrones ¿por qué ocurre la interacción? ¿por qué hay interacción? si son 2 átomos totalmente con muchos electrones ¿cómo es posible que estos 2 átomos puedan interactuar? eso lo vamos a ver el miércoles ¿ya? se los dejo ahí así que vamos esto por ahora por hoy díganme por favor si tienen alguna duda de algo que ya hemos mencionado o sea algo que les quedó ahí que no lo entendieron o que lo expliqué muy rápido y quieren que lo diga de nuevo no sé díganme yo por lo menos por hoy quedé todo ya igual super entonces el miércoles les adelanto vamos a estudiar los puentes de halógeno les voy a dar la explicación cuántica del puente de halógeno muy en general por supuesto no se asusten también a partir de los orbitales atómicos porque hay que analizar hay que detenerse un poquito en estudiar cómo es un átomo neutro un átomo de halógeno neutro y cómo este se puede polarizar en moléculas ya por eso lo detengo para el miércoles porque hay que hablar las utilidades del puente de halógeno esta es una interacción bastante nueva y también se está viendo en otros medios que no son los biológicos también sirve para la creación de cristales líquidos o superconductores incluso se ha demostrado ahí otra interacción también que vamos a ver es la de puente de halógeno oxígeno hidrógeno una cosa así una cosa increíble ahí lo vamos a ver también y para cerrar les adelanto que tengo preparado un pequeño juego no sé si ustedes conocen lo que es el cajú no sí yo sí lo conozco para los que no lo conozcan es básicamente es como un juego en el que yo les pongo unas preguntas con alternativas y ustedes desde el celular me responden cuál creen que es correcto así que el día miércoles les pediría por favor que se conecten a un computador porque yo aquí voy a proyectar las preguntas y ustedes desde el celular ahí les voy a mostrar cómo se conectan a la página para poder responder ¿les parece? ok ok ya ahí yo les voy a preguntar todo lo que hayamos visto acá en general no se asusten tampoco pero sobre todo lo más importante qué interacción es más fuerte dónde vamos a ver tal interacción ese tipo de preguntas o algún verdadero y falso entre medio ya ya finalizando cuando ya hablemos de todo lo del puente de halógeno cerremos todo esto vamos a hacer ese pequeño juego ya así que eso chicos no nada más que que agregar así que no si no tienen alguna otra duda o algún comentario todo bienvenido sea nos estaríamos viendo ya el miércoles yo tengo una duda ya hay una duda dígame no por la clase si se va a subir todas juntas con lo de hoy día y lo del miércoles o como mira tengo es que solamente tengo un power así que podría mi idea es miércoles cuando termine mandarles todo así que tanto el video la grabación de esta clase y la del miércoles como el powerpoint lo más probable es que le llegue el powerpoint primero gracias no sé si ustedes quieren que les mande también lo que escribí en la tablet en la pizarra porque igual está en el video entonces ahí le pueden poner pausa y lo pueden ver mejor y yo creo que con el video basta ¿cómo? sí y con el video basta ya ya sí sí en eso estaríamos bien ya no hay más consultas preguntas ¿no? yo no ¿no? ¿no? ¿todo bien? ya entonces les recomendaría sí que ya para el miércoles repasen lo que eran los aminoácidos ¿ya? o consíganse una tablita con la estructura de los aminoácidos porque como les dije vamos a jugar harto con eso porque al final antes de irnos a las preguntas del Cajud del Cajud perdón les voy a mostrar unos esquemas 2D de Docking y quiero que ustedes me digan qué interacciones podrían haber ¿ya? para hacerlo ya para empezar ya introducirnos en este juego de ver qué interacciones podemos ver y qué cambios podemos hacer en la molesta ¿ya? así que eso sería todo nos estaríamos viendo el miércoles si todos estamos bien hasta ese día así que eso sería chicos nos vemos muy bien cuídense y a estudiar chao chao gracias